Y ahora sí, que te queda claro, inspiración y ritmo Zapiro, si, suan, suan, suan Ay, yo no sé por qué me enamoré, ay, yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar, nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar, porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar, si nunca, nunca sufrí por amor Somos las raras que tiene el amor, que ni yo mismo las puedo entender Un día lo tomas como vacilón, y después lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar, porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar, si nunca, nunca sufrí por amor Yo no sabía lo que iba a pasar, y mucho menos por culpa del amor Abra mis ojos de la realidad, que no hay que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar, ni mucho menos por culpa del amor Abra mis ojos de la realidad, que no hay que enamorarse de verdad Abra mis ojos de la realidad, que no hay que enamorarse de verdad Y yo que no sabía sufrir, yo que no sabía llorar Ahora me encuentro triste por tu mala humor Abra mis ojos de la realidad, que no hay que enamorarse de verdad Y yo que no hay que enamorarse de verdad, que no hay que enamorarse de verdad Nunca pensé que yo iba a llorar, nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar, porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar, si nunca nunca sufrí por amor Son cosas raras que tiene el amor, que ni yo mismo las puedo entender Ya lo tomas como vacilón, y después lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar, porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar, si nunca nunca sufrí por amor Yo no sabía lo que iba a pasar, y mucho menos por culpa del amor Ahora mis ojos ven la realidad, que no hay que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar, y mucho menos por culpa del amor Ahora mis ojos ven la realidad, que no hay que enamorarse de verdad Y desde seco siguen, peor andando castillo But ya ¡Ya viene estudio! ¡Siempre innovando!